volvemos a poner el foco de atención en los propios marketplaces para que nos cuenten de primera mano cómo sacar el máximo provecho a su plataforma en esta ocasión contamos con ángel alín health business development de timol y con hugo martínez export manager de la firma leonesa de suplementos alimenticios naturales y cosmética orgánica de la sambi presente en esta plataforma en timol desde hace año y medio periodo en el que ha conseguido 2,5 millones de euros en venta este gran marketplace timol centrado en el mercado chino un gigante con más de 790 millones de consumidores online y donde el 52 por ciento de las compras minoristas ya se producen en internet es parte del grupo olibaba en este podcast ángel y hugo nos cuentan las categorías de producto con más tirón en el canal digital y algunos de los pasos imprescindibles para una estrategia exitosa en la venta a través de timol no te lo pierdas